Este es Joao y cocina el mejor bacalao de Andorra. Y no solo lo digo yo, lo dicen todos sus premios. Estamos en Barra Mars, en Andorra la Bella. Joao nos preparó un festival a base bacalao. Empezamos con la tortilla guernica, que llevaba setas, bacalao y el propio pilpil del bacalao por encima. Estaba pero de escándalo, acompañado con unas tostaditas. No os podéis perder su bacalao al pilpil. Estaba en su punto óptimo de cocción. Mirad cómo se separaban las lascas. Melosidad pura. Seguimos con bacalao con ajo negro. Esta salsita me robó el corazón. Roca de bacalao, acompañado con un pisto de verduras. Y acabamos con bacalao gratinado, que tenía un saborazo impresionante. Lo maridamos con albariño lagarde cervera. Obligatorio probar el helado de higos. Sígueme para conocer más locales guays.